Y ya estamos de vuelta en la edición central de iNoticias a través de TVINET que es tu imagen, tu voz y desde el estudio central Miguel Ángel Montalva. Y como siempre tenemos una conversación amena, distendida y de cosas y de hechos que están pasando sobre todo lo que nos interesa aquí en Osorno y Osorno para todas las regiones que nos ven. Y en esta ocasión estamos con el director de la Confusán de Osorno, él es Pablo Garcés. Y bueno Pablo, bienvenido a iNoticias y a la edición central de nuestro noticiero. Muy buenas noches y gracias por la invitación. A ver, vamos conversando y ordenando este naipe de a poco. Pasaron hechos graves, sí, graves y gravísimos con respecto a la integridad física de los que pertenecen al Cefam de Quinto Centenario. ¿Qué pasó ahí Pablo? Cuéntanos, a ver. Los funcionarios iban a una visita domiciliaria a hacer una curación. En la calle Sevilla con Granada se atraviesa un perro, el cual impacta, el conductor lo impacta, pero levemente. Se bajaron a ver la situación del perro, afortunadamente el perro está bien, no le pasó nada, pero la gente que estaba, o jóvenes que estaban ahí, fueron muy agresivos y se fueron contra el personal de salud, que en ese momento eran dos funcionarios, y los cuales lo empezaron a agredir verbalmente, con golpes. El auto quedó inestutizable, hoy ya se fue a cambiar porque quedó mal, quedó con daño en espejos, parachoques caídos, virus rotos. ¿Y el personal qué le pasó? Afortunadamente solamente lesiones leves que fueron contratadas en el hospital base de Sorno, contusiones en el pecho, porque fueron víctimas de golpes, pero afortunadamente no pasó más que contusiones. ¿Es la primera vez que pasa esto, Pablo? Así de esta gravedad, primera vez, pero sí han habido agresiones a funcionarios cachetadas, golpes, jefes de farmacia, porque una parte compleja se fan en las farmacias, porque a veces los medicamentos no están, porque se demoran un poco más, porque hay, no sé, dos ventanillas para 200 personas que retiran diariamente. Correcto. Y bueno, siempre ha sido, ¿son todas las personas de ese sector agresivo? No, 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 la gente es muy amena, hay gente muy esforzada ahí, pero hay algunos como en todas partes que pudren todo y con sus malas acciones, y prácticamente es como el más choro, o provocar el miedo. Ya. Pero nosotros amamos lo que hacemos, amamos la salud pública, vamos a seguir con todo, como lo hemos hecho, con todo el compromiso. Correcto. Las fuerzas no tienen miedo, pero no queremos dejar lo que nosotros amamos, y no queremos castigar a nuestra comodidad. No, de todas maneras. Y con respecto a la seguridad que se presenta ahí, ¿hay seguridad, tienen seguridad de parte de carabineros, de guardia? Hace un mes no teníamos, ahora recién tenemos un guardia, después que como gremio empezamos a hacer mucha presión, con el alcalde nuevo, se solucionó rápido el tema, pero siempre falta. Correcto. Oye, Pablo, y lo conversábamos en un programa de la radio, El Conquistador, ¿han conversado con los vecinos, se han sentado a conversar con los vecinos? Ahora queremos hacer eso porque no lo habíamos hecho, pero creemos que es la forma igual de ellos que sepan el problema, que lo ayuden, porque es su gente, que ellos lo conocen y que es la forma. Claro, pero me cabe la menor duda de que hay gente maravillosa, excelentes personas en la Villa Quinto Centenario, pero debe ser el 1% que hace un ruido del 100% de todas las personas. O sea, la invitación está para que ustedes se van a conformar en una mesa de diálogo para, de cierta manera, que se apacigüen los ánimos de estos agentes alterados. Ahora, ¿qué han conseguido? Porque eso fue, hicieron una protesta hoy día afuera de él. ¿Cómo les fue con eso? Hay noticias buenas. A ver, vamos con las noticias buenas entonces, pues Pablo. Bueno, cuando ya me venía para el canal, el director me hizo pasar a la oficina y me comentó que llegan dos guardias más a reforzar nuestra seguridad. Anduvo el personal de la municipalidad viendo, iban a colocar más cámaras en punto estratégico. Ya. Y rondas de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, perdón. Sí, van a haber rondas continuas. Y no han pensado en sentar una mesa tripartita. Tripartita, carabineros, la dirección de salud, en este caso de la industria municipal de Osorno. Seguridad. Y, a ver, carabineros, ustedes y la comunidad, ¿han pensado en eso? Sí. Mire, yo, como les comentaba en la mañana, de carabineros nosotros la hemos invitado. Ya. A la perfecta de una mujer que está a cargo de la tercera comisaría. Ah, ya, correcto, la mayor. Pero, sí. Kein, si no me equivoco, la pido. Pero no lo han respondido los correos, el director ha mandado correos. Queremos que ojalá que eso se solucione, que ella se acerque y la invitación está para ella, para que trabajemos. Nosotros no tenemos nada que decir con los carabineros que han en la calle, han racionado rápidamente, pero igual creemos que tiene que haber una organización de la jefatura. Correcto. O sea, ustedes están dispuestos a conversar con los vecinos y para que esto se solucione, porque si no, los mismos vecinos van a ser perjudicados. Sí, porque los funcionarios en este momento no quieren trabajar, les da miedo. Nosotros no queremos eso como gremio, queremos que la seguridad y que la gente tenga su prestación. No puede ser que la población por un 1% menos, no puede ser, pero lo están arrojando eso porque igual los funcionarios necesitan garantía. Y esa garantía a lo mejor la tiene que dar la municipalidad, la tiene que dar el carabineros, la tiene que dar la autoridad en general, que hoy ya fue una autoridad a conversar con nosotros y eso es para nosotros valorable, que fue el concejal Castillo. Ah, el doctor Jorge Castilla, concejal de Osorno, correcto. Y fue a conversar con nosotros y se comprometió igual a ayudarlo y eso es lo que nosotros creemos que es la solución, que es empezar a mejorar esto. Sin lugar a duda, Pablo, nuestro noticiero lo ven también en el sector de Quinto Centenario y hacemos desde ya la invitación para que los dirigentes pongan en contacto con la gente del CEPFAM y podamos de alguna manera ser puente para que conversemos porque es increíble. Es decir, hay personas de avanzada edad que necesitan seguir su tratamiento y desgraciadamente no pueden concurrir al CEPFAM, pero sí está esta oportunidad de que el CEPFAM se acerque a nuestra gente de ahí. Ahora, tú sabes que los tiempos en televisión son bien escasos, pero esa es tu cámara y siempre le decimos a nuestros invitados que miren allá y hagan el llamado a esa cámara desde tu sector para que podamos solucionar este problema. ¿Te parece? Sí, yo quiero empezar un poquito diferente, empezar agradeciendo a los funcionarios de salud que en este momento han estado en esta pandemia más de un año y medio y especialmente a la salud municipal que se ha sacado la mugre trabajando y a veces no hay tanto reconocimiento. Yo lo quiero reconocer como dirigente, es lo que a mí me mueve ese dirigente, llamo a lo que hago y le saco un sombrero a todos nuestros funcionarios. Y a los vecinos quiero decirles que trabajemos en conjunto, que es el 1% menos que echen a perder esto y que los funcionarios tenemos todas las ganas de servir. Por algo somos funcionarios de salud, amamos lo que hacemos y lo hacemos con el corazón. Y yo creo que con lo que conversamos en la mañana esto se va a solucionar y va a haber una cara distinta. Y ojalá que estemos en dos meses más diciéndole, lo juntamos con los vecinos, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien y la seguridad ha cambiado. Ojalá que estemos en un mes más o dos meses acá sentados y contándoles las buenas novedades. Te cobramos la palabra, Pablo, y en un par de tiempo cuando tú nos digas vamos a estar aquí conversando y viendo cómo fueron las soluciones. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, vamos a una pequeña pausa. No se muevan de ahí, ya volvemos con más y noticias.